¡Hola, anuncianos! Ya estamos un día más aquí y como lo prometí de os deuda, aquí os traigo el libro de... El libro, Neus, de verdad. El vídeo de recomendaciones de libros autoconclusivos de época. ¿Qué lo pedisteis? Vosotros. Y aquí está. Bueno, vosotras, en verdad, porque sois más mujeres, así que vosotras. Y ya está. Y aquí os lo traigo. Y vamos a por ello, como sabéis, y si no, os lo digo, si no sabéis, os lo digo. Yo soy Neus, del canal de Sin Libros No Soy Nada, me gusta mucho hablar de libros, leo mucha romántica, pero leo de todo. Y soy un poco hater, soy un poco potcher y soy un poco fangirler. Y ya está. Y si conocéis a Manuel Morera, igual habéis pillado algo. Y nada, que vamos a ello, con la lista. Y como digo yo siempre, abajo en la cajita estará todo apuntado. Todos los libros que yo mencione estarán abajo, por si acaso nos habéis coscado, o nos ha quedado claro, o qué cojones ha dicho que no hemos entendido. Que me han dicho que no vocalizo. Que igual es verdad, que no digo que no. Pero igual se puede decir, oye, mira, perdona, he visto tu vídeo y me parece que podrías vocalizar mejor que además vocalizar Bacalmube. Pero bueno, no pasa nada. Que no, que no, que lo digo en plan, que me parece bien que si no entendéis algo, si consideráis que no se me entiende, pues que me lo digáis. Pero que yo creo que no es un problema mío de vocalización. Creo que más o menos se me entiende perfectamente. Pero bueno, si no lo entendéis, pues si realmente no me entendéis, decídmelo y yo intentaré vocalizar y hablar más despacio. Vamos a ello, con la lista que lo que decía, que estará todo abajo. Libro número uno es Un extraño en mis brazos de Lisa Kaplas. Me encanta este libro. Sí, el plot es muy predecible, como bien dice el título, pero es muy bonito. Y es uno de los pocos libros que tiene autoconclusivos Lisa Kaplas, así que si queréis empezar con la autora, igual es una buena manera de conocer cómo escribe y su estilo para ver si os gusta o no. Dos, El tutor, de Robin Sean. ¿Es verdad que es un libro un poco diferente? Es un libro que yo me leí hace tiempo, que le recomendaba a Marcelo, a Marcelo le gustó especialmente. Entonces ahora tengo dudas de si yo me lo releo, si me va a gustar o no. Pero en su momento me gustó mucho. Así que yo qué sé, yo lo dejo, es autoconclusivo y está muy bien. Es diferente, es un libro diferente porque es más erótico. Tiene una carga más erótica y además habla de cosas que me parecen interesantes. También hay una trama detrás de trata de blancas, de... Bueno, más que de trata de blancas, de abuso. Y de chavales jóvenes y bueno, es un poco chungo. Pero me gustó. Número tres. Tuya hasta el amanecer de Teresa Medeiros. Yo la verdad es que esta mujer había leído poco y cuando me leí este libro fue como... ¡Oh, qué bien! Y me puse más libros a buscar de Teresa Medeiros, que todavía no he leído muchos más. Pero porque dije, ¡Uy, esta mujer escribe bien! Este libro es muy bonito. Y yo os lo recomiendo. Número cuatro. Este es un clásico de los clásicos viejunismo. Que seguro que si ven esto Kim o Vero o las dos van a decir, ¡Yas! Que es Una rosa en invierno de Kathleen Budiwiss. Porque es que ese libro es como... Bueno, aparte de todo es un tochal. Y es como un clásico de clásicos de los autoconclusivos de época. Y es verdad que es un poco así más... Kathleen Budiwiss es más antigüita, más viejunita, más densito, más dramita. Pero está bien. Está bien. Yo lo tengo en papel. O sea que eso ya sabéis que eso significa que bien. Luego tenemos Rosas rojas, de Shaggy y Alessandro. Es un libro muy cuqui. Muy bonito. Muy... ¡Ay, qué monis! ¡Ay, qué monis! De verdad. Que está también hace tiempo que me lo leí. Pero recuerdo que cuando me lo leí me gustó mucho. Son mis perros queriendo salir. Luego tenemos... La canción de Annie, de Kathleen Anderson. Que ese libro me gustó tanto. Me lo quiero releer. Releer. Madre mía, no sé hablar. Porque es verdad que... O sea, yo me acuerdo bastante del plot y de lo que va. Y de la chica y de los problemas que tiene. Y del romance que es bastante a fuego lento y es bonito y tal. Pero hay cosas que no me acuerdo. Y entonces, además, es un libro que en su momento me gustó mucho. Y me gustaría saber si ahora, si me lo releo, me sigue gustando mucho o no. Que si queréis, se me ha ocurrido pensar en un vídeo de libros que leí hace más de 4 o 5 años. Que tienen buena nota. Me los releo y os digo si ahora me han gustado en esta segunda lectura o no. Si os parece. En plan, si queréis que haga un vídeo parecido o no. Tadirle like o contentar en la cajita en plan de... ¿Os gustaría que diera un vídeo de este estilo? Y me decís sí o no. Seis. Este lo voy a recomendar siempre y toda la vida. Aunque no sea... Aunque cuando lo he... Aunque me lo releyera y no me gustara, da igual. Porque Flores en la Tormenta de Laura Kinsey es una maravilla. Y para mí tiene un contenido emocional enorme. Porque fue el primer libro de romántica que leí. Y gracias a ese libro yo me metí en este género fantástico. Que llevaba toda la vida prejuzgando. Y no está bonito. Y todo eso. Este libro para mí significa muchísimo. Y os lo recomiendo un montón. Es muy bonito. Y Christian es uno de esos personajes que dices... ¡Es cookie! Lo malo que tiene Laura Kinsey es que lo que viene siendo de ser explícito sexualmente. No sabe lo que significa. Y es como muy pocha. Pero el libro es muy cookie. Luego tenemos Pasión a través del libro rojo. De Kayla Leith. Este libro a mí me gustó mucho. Es de Highlanders. Es diferente. Es de una autora española. Y oye, es un libro que a mí me... No sé. Esta mujer es que a mí personalmente me llega mucho a la patata. Tiene un poco de cliché. Tiene un poco de dramita. Sí, pero a mí me llegó mucho a la patata. Lo tengo también en papel. A mí ya María no me gustó mucho. Sé que luego lo leyó Marse y no le gustó. Pero yo recuerdo que me gustó mucho. Me lo tendréis que releer. Porque yo qué sé. A veces hay libros que yo... Me encantaron. Luego se lo recomiendo a alguien. Me dice que no. Y viese en plan. A ver. A ver si es que... No sé. Porque claro. Yo también es verdad que he evolucionado. Y he cambiado. Y no me gusta ahora lo mismo que antes. Pero no sé. Luego tenemos... Siete años para pecar de Silvia Day. Que también me gustó mucho. Y de este sí que es verdad que me acuerdo menos. Y me da miedo recomendarlo. Y que luego sea un truñaco. De estos de decir... Dios mío, hija mía. ¿Por qué te gustaba esto al principio? Porque claro. Yo cuando empecé a leer romántica. Pues claro. Todo lo que leía. Me gustaba más. Y como me ha ido pasando el tiempo. He sido mucho más crítica. Y además también. Ahora soy bastante más. Me gusta pensar feminista que antes. Y claro. Hay cosas que se en plan de... Y esto me gustaba. Pero bueno. Yo qué sé. Yo lo recomiendo. Si me equivoco. Pues lo siento. Me hago cargo. Luego tenemos... Del odio al amor. De Coney Broadway. Que sí que lo leí hace poco. Y me gustó mucho. Es que no quiero contar mucho de lo que va el libro. Porque me parece que la gracia es que... Si estos son recomendaciones. Yo dejo abajo los títulos. Vosotros vais a Woodridge. O a donde queráis. Si veis la sinopsis. Si os llaman lo leéis. Si no os llaman no lo leéis. Y yo tampoco os digo nada de lo que va el libro. En el sentido de... Ya veréis vosotros de lo que va. Y si os llama o no os llama. Que tampoco esto es un brap up. Ni una reseña de cada libro. ¿Sabes? No sé. No sé cómo lo veis vosotros. Igual no sé. Yo creo que va un poco más gracioso que os diga. Pues eso. Que os recomiende. Y os diga. Pues no sé. Que me parecieron cookies. O que me gustaron. O que me hicieron reír. O que son a menos. O que son una joya. Yo qué sé. Luego tenemos Llegaste para quedarte. De Carol L. Sebraun. Esto es una autora española. Este libro me gustó muchísimo. No lo tengo en papel. Lo quiero. Y me quiero leer otro solo de la autora. Porque se ve que escribe bastante bien. En este coincidimos también con Niki. Y ya sabéis que Niki y yo a veces sí y a veces no. Y este libro me pareció muy bonito. Muy bien escrito. Coherente. Pausado. Con un amor lógico. Y oye. No me esperaba nada de esta mujer. Oye. Nada mal. Luego tenemos Pecados. De Sharon Page. Que este tiene un toque más erótico. Es un poco así como más grrr. Y está guay. Igual que el de Una apuesta indecente de Edma Wilds. Estos dos. Sharon Page y Edma Wilds. Son un puntito más eróticos. No entran dentro de la erótica esta. Típica. Y mucho menos. Además son de época. Pero sí que tienen una carga sexual más alta que otros. Que hay otros de época. Que la carga sexual. Pues no aparece mucho. O directamente son fundidos a negro. Coge de lo que pasa con Laura Kingsley. Pero bueno. Que lo sepáis. Y el último que os recomiendo es uno. Que es Falsas cartas de amor. De Nicola Kornick. De Nicola Kornick he tenido unos cuantos. Y este fue uno de los pocos que me encantó. O sea. Que realmente me gustó mucho. Que es diferente. Que es bonito. Que se lee fácil. Todos estos libros se leen fácil. Se leen bien. Son entretenidos. Son. Son a menos. Son una buena lectura. Quizá en este momento. Que quizá ahora no es el mejor momento. Para leer libros más duros. Pero bueno. Como se depende mucho de cada uno. Pues yo. Os digo aquí. Lo que yo. Os puedo recomendar. De lo que yo he leído. Como sabéis. Abajo os dejo los títulos de todos los libros. Si hay algún vídeo relacionado con algún título de los de abajo. También os lo dejo. O algún vídeo. Que haya mencionado durante el vídeo. Lo que sea. Yo os lo dejo todo abajo. Y eso que me gustaría. Que me dierais. Pues ideas para otros vídeos. Y si os gustaría eso. Que hiciera un vídeo de. Cinco años después. Lo que me parecen los libros. O algo así. Rollo así. Si os gustaría. O no os gustaría. Y nada. Como digo yo siempre. Dadle like. Suscribiros. Si sois nuevos. Encantada de que estéis por aquí. Bienvenidos a mi canal. Y ponlo en tu vida. Y serás más feliz. Neos y ahora.